bueno como pueden ver vamos a darle su reacción a este tema de bendecidos video oficial donde salen muchos hermanos está aquí cancerbero está aquí caseo si no me equivoco de su nombre tenemos a varios no tengo idea o no me puedo recordar quienes estén pero vamos a darle su reacción pero más que nada se escuchará estoy haciendo los directos ahora en kick por acá abajo les voy a dejar el enlace para que descarguen la aplicación es gratis y pues bueno dejémonos de hablar si las quieren man santa suerte es familia es unión la vida misma no junta respeto para todos los barrios se trata de representar yo voy para respeto ganar de que mucho sexo puede molestar tuviste que estar aquí cuando no había pa comer tiempo de ganar poco y de mucho perder hoy me tienes que ver soy de cualquier lugar donde me de la gana me puedo quedar no hay problema mi suerte va a pagar plenaje duro para que eso pueda suceder no le permito nada a de la forma en que este hermano entra me erizó la piel gente déjeme saber quién es este hermano si se dan cuenta cómo se mezclan estos elementos estos estilos man a fin de cuenta nos vienen entregando rap pero los estilos güey cómo cambian dependiendo del país que eres y eso nos hace la la verga déjeme saber el nombre de cada uno de ellos en orden por favor a propósito antes de seguir con esta reacción saludos para cícer saludos para mi hermano arroyo que están aquí ya atentos no te fue bien mano la bendición como un escudo cuando tiran la mala equipando la atrición como neomar que esquiva las balas no había de nada solo gano y me puse pico y pala ahora mi maldiene su casita apagada con la jugada se podía perder se podía ganar te pueden querer te pueden odiar solo dios dirá cuál es mi destino pero yo no me olvido de que mañana el camino lleva lo mío por delante donde quiera que vaya la lata no puede comprarse los leales no fallan los que estaban el día uno cuando no tenía nada son los que celebran conmigo con su copa cargada por ellos brindoles bendigo si no fuera por ellos yo no estaría celebrando estar viviendo mis sueños el mismo sueño que he tenido desde que era pequeño siempre para arriba como el humo de un leño brindo por ya no ver el precio neto de las jordan quiero renunciar pero mis sueños me sobornan muchos dicen que no soy rapero porque no les queda de otra cuando ven que lo superó me gané el respeto sin mamada sin baros sin paros habla tu mierda hermano habla tu mierda dicen que no soy rapero porque no les queda de otra cuando ven que lo superó me gané el respeto sin mamada sin baros sin paros no soy quintero pero le salí muy caro siempre lo voy a repetir aquí se aprecian gente hasta el más mínimo detalle le damos ese respeto ese tiempo para parar el vídeo y apuntarlo ahí señalarlo we no soy quintero pero le salí muy caro hoy tenemos todo la calle fue mi poema soy latino por eso tu frontera no es problema soy un amor lo top en las manos de un activista un desaparecido más en esa puta lista canto como pedro infante por el dolor de mi barrio venimos de la pobreza para los grandes escenarios mujeres en burteles por el pan de cada día cabrones que disparan para ganarse la vida esto no es alicia en el país de maravillas esto en méxico cabrones y que viva la familia cuento con la bendición de aquellos que me aman por eso lo siento muchas gracias a los que me quieren dale su homenaje a cancerbero gente leyenda we eso lo siento muchas gracias a los que me quieren este momento y a los que no también saben que cuento con la bendición de aquellos que me aman por eso lo siento este es mi momento lo tienen que entender que aprovecharon de lo mío y de mi inocencia ahí fue cuando mi inteligencia entró en emergencia pero gracias a todo esto tengo la experiencia la música es mi salvación y pa mi dolor la anestesia lo iba a imaginar de todo por cantar mi vida cambiaría todo porque empecé a rimar con mi libreta y pluma les dejo la boca abierta en la clínica de locos con un flow de neta disparando lírica como una metralleta me sobran balas pa'l que conmigo se meta suena el bombo me gustó de la forma en que santa fe clan viene con esta cadencia meta y unos unos empujoncitos y pensaba que iba a meter otro flow pero no fue así pero hey he got it bro este hermano es uno de esos hermanos que no puedo como se le puede decir no puedo acertar a lo que va a decir no es predecible wey y eso hace que me erice la piel hay hermanos en el canal que me hacen pasar por eso de que no puedo ni siquiera atinar a lo que van a con lo que van a terminar cierta línea wey y eso a mi me llega wey este es un puto temazo wey nuestra chamba para otros territorios de habla hispana el barrio sabe mi nombre porque en la radio no encajo lo que piensas tú de mí a mí me importa un carajo porque mi arte si es de calle y si que viene desde abajo yo no pasé por los medios haceres yo pasé trabajo la inspiración es bella como una estrella bajando si el arte de la palabra va en tu corazón silbando es buen momento cuando tu barrio porque si se dan cuenta yo no conocía a ninguno de esos hermanos y ahora me da emoción escucharlos wey verlos juntos wey los nombres son los que si a veces me fallan pero ya verles el rostro wey digo oh ya lo escuché wey man temazo wey temazo wey los audífonos en el pecho gracias por el amor por la moral por los murales dando música con clases desde barrios maquinales los reales los que si tienen un mensaje que vale los que hablan la realidad y en la tele nunca salen dale y todavía me sobran fuerzas para luchar unas mil guerras por mi gente por los míos por los que ya se me han ido si me caigo me levanto mucho más fuerte y más bravo siempre con la frente en alto ya se lo hace comprobado alemán alemán siempre le puse hasta el fondo dirime yo no me escondo por los míos respondo y por mi madre la madre me rompo quita la hermosa de la forma en que viene entrando con este flow wey es el contenido wey en general wey alemán siempre le puse hasta el fondo dirime yo no me escondo por los míos respondo y por mi madre la madre me rompo quita la cara de tonto mas te vale que la quito es pronto porque a nada le corro ni le tengo miedo siempre de frente lo sobrondo listo para la pelea no importa el día que sea aquí siempre se chapea enfocado sobre la idea se cumple con la tarea me acoso pa que me vean tu gente solo alardea y la mía siempre noquea estos putos no saben me gusta como estrecha esas palabras wey man jugar con las palabras wey darnos algo de que opinar cuando se trata de este craft hermoso no solo alardea y la mía siempre noquea estos putos no saben de respeto ni moral tanta envidia que ha escondidas pa ni rayas ni moral es mi culpa si la vida lo sigue tratando mal se creen hoyes pero no hicieron nada de original empezamos desde abajo con un cielo gris nos íbamos de mochilazo por todo el país ahora llegamos con suerte me siento feliz todos quisieran tener un casito like ti callaron todos y atentamente vieron nacer aparecer algo diferente un ritmo nuevo un cambio en la mente nació el hip hop salvando así a mucha gente mucha tendencia mucha evolución pero el espíritu permaneció en toda región que forma de hacer esa rima ahí wey usando ese juego de multisílabas que el timing que tiene wey para poner todas esas palabras wey mucha leyenda en la televisión de competencia y de división abre los ojos mira hacia arriba ama la música a la familia a la pandilla somos eternos nombres que brillan en el mundo entero mi vida yo te entregué bendito rap medito en el arsén yo ya vencí a la muerte me quieren envejecer y vuelvo a reverdecer que tú lo debes de ser el género verme perder yo tengo santas ok mi hermano ta 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 flows hay en ese tema para que la nueva generación agarre un poquito wey y le metan wey tu lo debes de ser el género verme perder yo tengo santa suerte yeah it's real hip hop for all my brothers around real people knows that I got the sound straight from downtown tengo lyrics que debería donar a ustedes yeah a ver si así representan como se debe wey ay pero mira quien ha vuelto anda suelto de los hijueputa al mas completo mi madre no tiene que ver en esto honesto con panas y enemigos creo haber leido que estos ultimos son mas fieles contigo go regreso como el api fénix cada tanto gélido en mi canto como el brío de los fríos del antártico manejo como playstation la situación la situación muy poco cielo para este anti imagination perfecto pa'l sistema no ese es el problema yo tratando de ocupar mi espacio bajo el sol que quema con ímpulas de reyes y leyes para bueyes llegan y te dicen que no puede ser como tú ellos vayan a la mierda compadre por el desagüe si puedes tomame el atajo del colmo de su madre el rap de alto calibre hecho por tigre para tigre y ojalá su rap lo libre de mi rap de alto calibre es que cuento con la bendición de aquellos que me aman por eso lo siento este es mi momento y saben que cuento con la bendición de aquellos que me aman por eso lo siento este es mi momento lo tienen que entender esta es la esencia del rap en español directamente de los barrios para todo el mundo todo lo que nos mantiene vivos santa suerte familia dímelo cairo yura el barrio yura porque la ambidia mata porque la ambidia traiciona na 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 yura el barrio yura porque la ambidia mata porque la ambidia traiciona na 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 man que en paz descanse cancerbero bueno vive en mi cuarto pero de todas formas wey mostrar respeto no? man no tengo muchas palabras que decir wey mas que muy contento con ese tema puto temazo wey espero y vayan a su canal le den su like le dejen su comentario vamos a reventarlos donde mas no poder difícil todavía aceptar la ausencia de cancerbero pero bueno como dice eminen todos tienen un slim shady adentro de su cuerpo igual con cancerbero bueno gente que se la reaccion espero les haya gustado y venga voy a ver con que seguimos y